buenos días empezamos ya el día aquí en esta cafetería al lado de el hotel bueno ya tenemos el café que hace súper buena pinta las pastas que las lleva mi madre aquí y ahora vamos a desayunar en el hotel y a empezar el día buenos días nada estamos viendo caminando a las torres petrona desde nuestro barrio fabuloso aquí tenemos un centro comercial y nada aquí andando por la carretera genial ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te deja ahí en las Torres Petrona. Así que nada. Estamos a 10 minutos de llegar. Pero bueno, que... Está guay. Porque con el calor que hace fuera ya... Estar aquí dentro... Es genial. ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Guala Lumpur! 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 Pues nada. ¡Guala Lumpur! ¡Mirla Lumpur! ¡Guala Lumpur! ¡Guala Lumpur! y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos vamos al centro comercial porque ahora mismo ya no se aguanta el caloret que hace. Vale, ahora acabamos de salir por otra parte del centro comercial que, vale, o sea, no nos habíamos enterado. Pero es que el centro comercial es esto de aquí, que es las Torres Petrona. O sea, el centro comercial está dentro de aquí. Súper, 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 súper top. Vale, esto es dentro del centro comercial otra vez. Y hoy vamos a comer aquí. Porque según una guía dicen que aquí se come bien y barato. Así que ahora os contamos a ver. Bueno, no podía ser las cosas más sobreavistas. Mi madre me ha tirado toda la sopa por encima. Esto es lo que vamos a comer. Pero hay mogollón, mogollón de gente. Y no podemos sentarnos. Pero la sopa ha caído aquí. Sí, sí. Pues nada, ahora vamos a la Torre Menara, que si no me equivoco es esa de ahí. La sudada del siglo. Bueno, estamos llegando a la Torre esta. Pero a llegar aquí no sabéis, ¿eh? O sea, estoy chorreando lo siguiente. Y nada, y mi madre con el paraguas. Aquí lo tenéis. Nada, vamos a ver qué hacemos. Porque esto es para morirte, vaya. Pero para morirte, ¿eh? Bueno, la impregnación del sube es real. No vamos a subir, porque cuesta subir 65 euros las dos. Y no. Aparte que sí, sí, todo muy bonito, pero 65 euros. Así que... Preferimos subir a otras cosas. Nos queda mucho viaje por hacer. Así que estamos buscando un parque. Que se supone que está aquí al lado. Pero no sabemos, porque el GPS me marca un sitio. Y me lleva a otro. Que no es. Así que no sé. No sé, no sé. Pero os digo que... El caloret que hace es... Importante. Bueno, ya estamos en el parque. Vale 8 euros por persona. Pero no sé. No sé. No sé. Ya. Vamos a ver. Muy chulo La calle ahora estamos yendo a una mezquita Que dicen que es una de las más bonitas del mundo Pero eso siempre es lo que pone En todas las guías El tráfico es caótico Como en todo el sueste asiático Pues estamos aquí En esta mezquita Que sinceramente es preciosísima Me encanta Muy bonita Bueno, ahora vamos para el barrio de Chinatown Vamos a ver 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 el barrio de Chinatown Esto es surrealista, la realidad para pasar por ahí Vale, churris, ya estamos en el hotel y hemos ido a la planta 20 y sí, hay piscina Y también vistas a las Petronas Vistas a las Petronas Así que bueno, dentro de lo que cabe, tampoco nos sentimos tan timadas Y aquí tenemos un gimnasio Bueno churris Después de la bañadita que nos hemos pegado En la piscinita de nuestro super hotel Entre comillas, barra timada, barra estoy feliz Vamos a una calle Con un mercadillo que es Bucuitfintan O algo así No sé pronunciarlo No, no sabes Es una zona que hay un mercadillo nocturno Y hay como grafitis en las cosas, murales de fotos para hacerte fotos Muy bien, te has explicado Genial, bueno Total, que vamos para allí y a ver cómo está el panorama por ahí Espero que no caiga la del pulpo otra vez Porque ha caído antes la del pulpo Os informo y desinformo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A menos para mí parecen giosas de esas, pero no sé. En fin, mañana seguimos con otro día. Así que cierro este video aquí y hasta el próximo video. Adiós. Chao.